Bienvenidos a mi canal, voy a compartirles hoy día que mi suegra va a cocinar y nos va a sorprender con un rico estofado Ahí la tenemos a ella, está preparando ya lo que son las papitas, las está pelando Pelando las papas Ahorita vamos a salir con Justin que está en un tratamiento de dientes Y mi suegra de aquí a la hora de regresar, a ver, vamos a ver cómo ha quedado ese rico estofadito de pollo Ya ya salimos de aquí donde se está haciendo su tratamiento Ahora vamos a la casa a ver en qué está mi suegra Llegamos a pasar una hora de camino, de tiempo, y seguimos con las papas No, ya está cocinando acá Ya está, pero de hecho que no me acerque mucho porque si lo ojeamos va a salir mal, ¿no doña Marlene? Sí ¿Ya ven? El secreto es tener las papas a último momento Por ahí tenemos a mi cuñado barriendo, está limpiando Ahí, un saludo para sus fans, dices Un saludo para su novio, dice ¿Cómo está de viaje? ¿Felices los cuatro? Ay no, no, miren esa mirada, ya me dijo todo Un saludo para su ovejita Corto esa parte Estamos sacando familia Para la ovejita, salud para la ovejita Salud para la ovejita Ya, ya, corte Corto Yo nomás, ¿no es cierto? Hasta ahorita la mujer se ha ganado, nada Yo nomás, ¿no es cierto? Más o menos Así es mi suena, conozcan Las dos somos de febrero Ya ve, ya está el sofadito de pollo Vamos a probar, a ver qué tal la sazón De la suegra El tapón solo al... No, no, mamá me bebe Está rico Está rico Se parecen mis comidas Está rico Júralo Ya ve Total Me quitan los ánimos Está riquísimo, mañana vuelve a pasar Ahí está doña Marlena, ahí está su comidita Está bien rico, muchas gracias por la comidita ¿Qué tal está, Ricardo? Excelente A ver, el señor, ¿qué tal está? Good, good Ahí está Bueno, vamos a morir Estamos en el parque Pimentel Estamos veniendo ahorita a... A tratar de pescar algo Menos gripe Mi suena con mi cuñado y mis hijos han venido en otro taxi Ahí estamos con Pierre, mi esposo y yo Ve, justo está con esa niñita Les cuento que Piero Mientras veníamos caminando Antes de agarrar el carro Había conocido a esa niñita Ahí está, dice, ahí está, dice Ya la vio, ya Aquí de abajo Y cuando la niñita agarró otro carro Se quedó llorando mi hijo Y está la señora que lo reconoce Dice, Piero, dice Ahí está, dice Ahí viene la amiguita a verlo Baja, baja, baja Y aquí está Y el muelle Muelle de Pimentel Por ahí está la familia Está un poco soleadito No, tampoco No está tan fuerte el sol Está nubladito Abastando el barco Vamos a comer unas ricas cachanguitas De las cachanguitas De el champú en el balde ¿Quién? ¿Otro champú? ¿Quién? Este champúcito de maíz Ya les enseñaba en el canal A preparar champú ¿Verdad? Ahí tiene Vamos a ir cuando hay Ahora el internet El internet por favor No, el internet Yo cuando llego Mi mamá me dice ¿Por qué no hay internet? ¿Cómo no va a ver Si tiene los datos Prendidos? Ponte un wifi Yo tengo que ir Para aprovechar el huevo Porque los van Estamos en Montsefú Y justamente hay una feria Justamente Hay feria Les voy a compartir un poquito Y por ahí está Piedito Creo que se va a pasear En los carros Vamos a ver 7 soles 3 vueltas Aquí en el parquecito En la plaza de Montsefú Ese color es para mujer Igual le voy a enseñar A jugar voley A mi hijo Que sepa todo Yo de niña Jugaba bolichas Canicas Jugaba trompo Y mi mamá A veces me decía Es un juego para hombres Ay mami Ya que tenga hijos varones Tengo que saber algo De juegos de hombres Bueno Cada quien con sus pensamientos Cada quien con sus criazos Yo tengo mis hijos Los escribo como yo quiero ¿No? Sí Es con control Pero ahorita que presiono Los botones Piero Hoy se manda de Se estrella ahorita Se choca Si estoy parada en el sol Hace calor Con la chompa Peor Siento más calor Y la cabeza me queda Me vengo a sentar aquí abajo El árbol Siento frío La banca Helada Pero está bonito el clima Está bonito el clima Ayer sí Ayer hemos vuelto a venir Pero no grabé nada Porque pues estamos Haciendo unos trámites En una notaría Y este Va Ya no quiere subirse el carro Para llorar Solo se ha dado dos vueltas A brujo SOy de Solo se ha dado ya aprendió a subirse muy bien, muy bien hijo pero el quiere ir hasta arriba ya, ya, muy bien siéntate, bájate, bájate ya, bájate para limpiarte ya, ya está, ya baja siéntate, siéntate tiene miedo, no quiere bajarse subir es fácil ay, pobrecita ay, 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 te van a ayudar los amiguitos ahí te van a ayudar y ahí te van a ayudar, mi amor ahí te van a ayudar hay que dar la mano, hay que dar la mano ya cuídalo ya, por favor ay ay eso bravo baby amor, ven es, es, sube, sube, sube tú puedes, tú puedes sube solo sube, 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 sube eso, eso tú, 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 tú tú, tú, tú y papá muévete, sube, 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 sube... Vamos a ver los dulces, vamos a enseñarles los dulces que hay por acá. Me compré una cuña, hay gomitas, dulces, los chifles, hay bastantes, uy maní dulce. Me quedé sin balas, sin ceros soles, hay cucharas de maderas, los gorritos, carteritas, acá hay estos así, yo me acuerdo, siempre que veníamos a las ferias, mi papá nos compraba de estos. Presionan aquí abajo y el muñequito salta, ven, un muñequito ven, presionan abajo. También hay yo-yos, aquí para encestar la pelota, no sé cómo se llama, los dedores. Hay bastantes cositas, ve, así. Jarritas. Ya me dejó el esposo, ese fue por allá. Uy, esa pelota está bonita, ve, tejidos. De cerámica. Hay bastantes cosas de carteritas, guitarras. Bastante, este, artesanía. Yo digo, ya me dejó mi esposo y acá está jugando. Acá hay 10 céntimos, acá tengo. ¿Estás jugando? No. 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 Dejen, lo único que me queda. Mis 20 realitos. Sí, ganó, ve. Se nota que ha jugado el chiquillo. ¿Cómo, cuánto ves a grabar a la cigareta y lo que toco? ¿Disfruta el caribe? ¿Nada? Hasta la ganancia se va. Lo último. Quiero botando su basurita en la papelera. No había visto la papelera, no había botado el piso, le dije que lo bote. Y lo que hice fue guardarlo en su bolsillo. Porque yo les enseño, así que deben guardarlo en su bolsillo si no hay una papelera cercana. Muy bien. Bien, hoy día estamos en la casa de mi abuela. Hemos venido a visitar a mi abuelita. Mi tía nos ha invitado a almorzar. Uno para celebrarla, coge la lejiatura de mi esposo y uno pues porque como despedida de mi suena que ya pues pronto se va, pero no ha podido venir. Ni ella ni mi cuñado. Bueno, en fin. Aquí estamos, vamos a... Santiago está ahí mostrando lo que preparó mi tía. Ahorita les voy a compartir. Mi tía ha preparado ahí un buffet para celebrar. Aquí tenemos un rico chaufita. Tiene hot dog, tiene cecina, pollito, chorizo. Este es el chaufa. Tenemos por aquí los guantanes fritos con su salsita. Rellenitos de chancho. Ella, tú misma los ha preparado, ¿no? ¿No? Mi tía misma los ha preparado, miren. Están bien bonitos ahí. Este ya lo vamos a hacer, me lo voy a comer yo. Por acá platanitos fritos. Por acá tenemos este... ¿Cómo se llama esto, tía? Este salsa... ¿Cómo se llama esto? Juan, este... ¿Injerto? No, injerto no. Cur... Hola. Cur... Ay, yo voy a ser... Incurtido esta. Incurtido de zanahoria con... Con nabo. Por acá tenemos unas ricas yucas que yo ya le peñesqué a uno y me lo voy a agarrar. Por acá tenemos este... Carapul, creada de chancho, que se hace con papita seca y chancho, ¿no? Va a dar la remunstancia. Va llegando la visita. Mi hermano... Mi hermano, miren. Voy a... Ah, sí, sí, mejor. Él va a grabar. Ahí está. ¿Teco, mi hermano? Estamos altos y no quedas en el enfoque. Claro. Una cabeza ya le llevo. Por acá tenemos cocona. Cocona, bien rico. Por acá hay más y tenemos este... Chicha de maíz también. Que me late que por acá tenemos la mezcla... La mezcla de los grandes. Sangría. Acá tenemos sangría. Está bien tapadito y ahí está bien oculto. Bien, ya me serví mi chaufita, mis pequeñitos con mi yuca y mi rica calapulca. Vamos a degustar ya. ¿Eh? Papá, no, qué pelo. ¿Ah? Ah, guantanes. Guantanes corredores de chancho, le dices pequeños. El hambre, hijo, me hace hablar. Ay, te caídito, fiebre. ¿Te caídito, papá? Está con fiebre. Tiene un poquito de fiebre. Ya se hizo de noche, el almuerzo estuvo bueno. Ahorita acabamos de comer pollo a la brasa. El almuerzo me tocó lavar a mí, ahora le toca a mi hermana lavar durante la noche. Los huesitos que se le juntan a sus perritos. Que tiene como, no sé cuántos perros. Diez perros, nueve perros. Por allá siguen ahí, este, reunidos. Ya mismo nos vamos a la casa ya. Nos despedimos, nos despedimos, nos vamos. Se queda la abuelita. Hay una anécdota. Vengo al barrio después de tiempo y dos personas, bueno, una vecina ha fallecido hace dos días y hoy ha fallecido otra persona. Bueno, está oscuro, no puedo grabar más, pero hoy estamos, mañana no sabemos. Y aquí una parte de mí de la cama comparto ahí un cachito. Van a ser las tres de la tarde. Tengo que ir al mercado modelo a comprar mis ingredientes. Y estoy así. Me baño, pero tengo sueño. Tengo un sueño terrible porque es uno de esos días que mi esposa regresa a trabajar. y pues me levanto de madrugada para prepararles desayunos y hasta que se va ya casi amaneció. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Me acompaña, mi amor? Es que cuando él ve que vengo a la cama tengo que atenderlo. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Cuál? ¿Qué quieres? Ven esa manito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Ah, entonces no te doy. Mira. Ah, eso quiero. Porque yo digo yo, voy a dormir ahorita. Ay, pero yo sé que me va a demorar en bañarme, en arreglarme, para poder salir. Pero el sueño lo tengo ahí. Por si piensan que todo es bonito con los videos, vlog. Y esto que no cuento a veces, no grabo las partes donde o estoy de mal humor, o estoy de caída como ahorita, que quiero descansar. O no comparto los momentos difíciles que son cuando se tiene tres hijos. Bueno, hay mamás que tienen más hijos. muchas cosas. Y solamente quisiera hacer esto. Y dormir profundamente. Sin nadie a mi costado. Dormir profundamente. Yo para conciliar el sueño de Moro. Así esté cansada de Moro. Y bueno. Eso quería compartirles. Les voy a contar algo. hace unos días. Bueno, para que me puedan entender voy a explicar un poquito. si me demoro. Bueno, quiero que, quiero déjame entender bien. Yo no sé si les dije que tenía a veces este, como decaimiento, que me sentía mal y todas esas cosas. Me hice análisis de sangre, análisis de orina. Esos dos. De los cuales me dijeron que tenía que, ahí en los resultados salir lo que es la triglicéridos, tenía que salir lo que es glucosa, no sé qué más, colesterol. Bueno, la cosa es que de esos resultados, cuando me los sacaron, comencé con lo que es la dieta. La dieta, o bueno, por decirlo, dieta sí, pero aquí lo que yo estaba haciendo es pollo frito con aceite de oliva, que es este, casi todos los días, con verduritas, papas ancochadas, chocos ancochados, carne frita, igual, pero con poquito aceite de oliva. Así he llevado julio y agosto. Los análisis me los hicieron antes, en junio. Bueno, después de ello, me dan los resultados hace poco, y me dijeron que tengo alto el colesterol malo, que es la grasa mala, tengo alto, por eso es que de repente a veces los dolores de pecho, que puede tener una taquicardia, me han dicho que deje de consumir café, y el café yo lo amo, cargadito sobre todo. Bueno, una cosa es que tengo que dejar de consumir café, me han dicho una vez al día, yo, con esto de las cenas, en las dietas que estuve haciendo, porque ya no los hice, porque pues tengo mi señora en casa, con mi cuñado, entonces trato de comer como ellos comen, aparte cuando viene mi esposo los fines de semana, o cuando él venga, pues son días de perdición en la comida, porque como regresa a casa, pues entonces comemos bien, ¿no? Por decir, comemos bien, algo así, porque si comemos bien, pero bueno, no quiero explicar demasiado, porque a veces yo sé que ustedes no entienden, pero bueno, para las malas lenguas, igual, en fin, como estuve haciendo estas comidas buenas, se supone que yo debo haber bajado esos malestares, tanto del pecho, como de las grasas y todo ello, ¿no? La cosa es que sí me he estado sintiendo muy bien, muy bien, comencé a hacer ejercicios, comencé a bajar la barriga, lo que es lo que más me fastidia a mí, ahorita estoy con tos, en fin, entonces me he comenzado a sentir mejor, estuve cuidándome con unas inyecciones para no salir embarazada, dos meses probé, porque me he empezado, recordemos que perdí un bebé, mi cuarto hijo y que a raíz de ese tiempo no me he cuidado y comencé con las inyecciones, me coloqué un mes, una inyección, la inyección de un mes, la primera, y comence sentir que son en la boca, en el cuerpo, lo cual no le tomé, en cuenta, al segundo mes, mi esposo me dijo, ya no te pongas eso, regresa a tus pastillas mejor, a tus píldoras, entonces cuando, yo de cerca dije, no, voy por una segunda vez, cuando regreso por una segunda vez al seguro para que me vuelvan a poner esa misma inyección, le pregunto a la doctora que si era normal, me dijo, qué raro, porque estas apoyas no tienen esas consecuencias, no sé qué cuándo, corrección, la primera ampolla me la puse en la farmacia, ok, la farmacia que yo recomiendo porque hace muy bien lo que ella no receta, la segunda ampolla, pero ya la primera que me pongo en el seguro, es la que me comienza a dar picación en el cuerpo, la primera, era la que me daba pechos, dolor en el pecho muy fuertes, yo les comenté, la tercera inyección, pero la segunda que me pongo en el seguro, es donde nuevamente siento la convenzón a la boca, dije a la doctora, pues siento, no le dije nada, me fui y listo, a la tercera vez que voy allí a la doctora de planificación, le digo toda, esto me ha pasado con la segunda vez, la segunda inyección que me ha puesto aquí en el seguro, me dice, qué raro, me dice, porque no tiene reacciones ni nada, que está comprobado y no sé cuánto, le dije, bueno, entonces soy yo, dejémoslo, dije, no quiero inyección, entonces creo que regreso a píldoras, siempre se acueda con píldoras, ok, tome píldoras, listo, estoy con mis píldoras, pero, la garganta no me deja hablar, bueno, la cosa es que hace poquito, hace unos días, que ya nuevamente estoy comiendo normal, me he sentido mal, el otro día aquí, sacando de este mueble, sacando lo que es una sartén, creo que fue, me agaché de golpe, bueno, desde que me desperté, yo ya estaba borracha, me sentía mareada, me quedé sentada en la cama unos segundos, le dije a mi esposo, me siento mareada, y bueno, este, como que no, no, como algo normal, de repente me dijo, bueno, capaz de agarrar de golpe, que esto, en fin, me vuelvo aquí a jalar una sartén, este, me agacho con cuidado y todo a jalar la sartén, y Dios mío, oh, Dios mío, todo el mundo se me vino, encima, hasta ahorita yo siento, todavía así como mareos, me siento mareada, me siento mareada, he seguido con las píldoras, he seguido, me he sentido mareada, creo que tengo que hacer, igual un descarte, por si las dudas, así que ya les voy a estar contando, lo dudo, lo dudo bastante, igual le consulto a una amiga, me mía Ivonne, me mía Lucie, esos de mareos, así bravos, golpes fuertes, mareos fuertes, bruscos, son de colesterol, yo también pienso lo mismo, pero, igual ahí les quiero contar, y si fuera otra cosa, pues yo ya no sé con qué más evitar eso, porque realmente yo ya no deseo, nada, no, nada, 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 pero cuando dicen que Dios, decide algo, ahí va a cambiar de aparición, pero esperemos que no, realmente, después de lo último que pasó, realmente no quiero saber, absolutamente nada, ni nada, bueno, les voy a enseñar, las ollitas que me regaló mi cuñado, están hermosas, están bien bonitas, cuando les compartí en el canal, muchas personas les gustó bastante, me dijeron que es buena marca también, la montina, están así lucen en mi cocina, bueno, acá ya acabo de freír lo que es el pollito que voy a comer, así nomás como la plancha, se podría decir, he utilizado lo que es el aceite de oliva, y bueno, acá está la sartén, súper bonita, aquí les estoy preparando una sopita para Piero, aquí tengo lo que es el pollo mechado, ok, el vapor, aquí tengo lo que es el pollito mechado, ok, no tiene mucho guiso, me pasé porque se consume un poquito, y aquí los camotitos que ya están en rodajas, que no sé si se dejan ver abajo, cuando están con cascada, yo los dejo que a propósito, se queme un poquito, eso hace que los camotitos queden dulcecitos, por si no lo saben, y bueno, pues ahí están mis ollas, digo, por si no se ven hermosas, están preciosas, están bonitas, ahí estrenándolas, gracias a Dios, y bueno, esta olla que no la dejo, aquí está lo que es el arroz que he preparado, esta ollita, sí, igual me la quedo, porque pues, este, es buena olla, no se me quema el arroz, no sale feo, se quema, si es que la dejo que se queme, y esta ollita que está viejita, pero que todavía, pues, me sigue, alguien me está haciendo garabatos, ¿qué haces? mi amor hermoso, bello, ya hijo, bueno, para despedir el video, ya yo sé que este video, sí que se hizo muy, pero muy largo, pero espero que les haya gustado, ya mañana empiezan mis talleres, presenciales aquí en casa, y bueno, este, nada, les agradezco por ver este vlog, como siempre, que se familiaricen con nosotros, gracias para los nuevos que se están suscribiendo, que vienen del canal de repostería, espero que les guste lo que les traigo aquí en este canal, para que se puedan, eh, familiarizar conmigo, con mis hijos, con mi esposo, bueno, mi esposo no sabe mucho, no le gusta mucho que lo grabe, no importa, yo lo grabo, eh, no le gusta el que lo grabe mucho, pero bueno, en fin, si, lo digo porque en algún momento, alguien me dijo este, ¿por qué tu esposo no sale? ¿se separaron? o algo, no, no nos hemos separado, no nos hemos divorciado, ni nada, pero no le gusta que lo grabe mucho a él, la otra lo ve, mira mujer, si me estás viendo, no, mentira, iba a ser una broma, no, no, no pasa nada, este, nada, espero que les haya gustado este videito, cuídense mucho, aquí Piero se queda todavía lactando, y me pongo de que hacer las cosas, para mañana, listas las separatas, y todo lo que viene pues para el taller, y todo, y también se habrá en esta, salir con mi cuñado, ya no me moran en llegar, vienen a almorzar, pero nosotros ya nos mostramos, así que, la comida me quedó de 10, me quedó de 10, bueno, cuídense mucho, nos vemos en otro video blog, bye bye, con todas mis greñas, tal cual soy, chao.